Un ciudadano residente del barrio Recreo denuncia el mal estado en que se encuentra la polideportiva del Blanca Durán de Padilla, debido a que personas inescrupulosas han arrojado basuras cuando hacen utilización de este centro deportivo. Uno de los aspectos más negativos y es que personas inescrupulosas de otros sectores de la ciudad vienen, se acercan a la espiral, consumen gaseosa, consumen bebidas, comidas, pasabocas y con una enorme facilidad arrojan al piso. Ellos no se fijan cómo encuentran el sector, lo importante es deshacerse de su basura y no la dejan tirada aquí. Y además, habitantes cercanos al polideportivo parece que no supieran los días que pasa la basura. Entonces se les hace fácil sacar y poner la bolsa al pie de la caneca que se colocó para el uso de los dueños de mascotas, para arrojar los excrementos dentro de una bolsa que va en la caneca, para que el operario del aseo la retire y la deposite en el camión. Esperamos la colaboración de todos, demostremos cultura, demostremos aseo. La comunidad espera que las personas tomen conciencia y hacen un llamado para que no se siga presentando este tipo de situaciones que afecta el mal entorno de las personas que hacen uso del escenario recreativo.